Sí, tenemos que hablar de el telar de los sueños, flor de la abundancia, tejedora, fuegos, distintos nombres, no, es que va variando de nombres, claro vos te reís, pero en serio, cada tanto se recicla de alguna manera, con nuevo nombre en este sentido. Sobre esto ya advirtió la Procelac, en el año 2016, cuando se empezó a conocer con este nombre, ¿cómo funciona? Bueno, vos entras como fuego, pones plata, hay una cifra circulando, 1440 dólares, hay una explicación de numerología de por qué es esta cifra, pero hay también versiones más chicas y le das un regalo a la persona que está en el centro de esta flor, que si le cambias la forma se parece bastante a una pirámide y de eso se trata de una estafa piramidal. En las últimas semanas se venía hablando con mucha insistencia de algunas famosas que estaban participando de este, ellas lo presentan como un sistema antipatriarcal y feminista de circulación de dinero, digamos, para que se circule, y además en términos de una vivencia, ¿no? Como parte de empoderamiento, Federico Fassbender de Infobae publicó un audio de una actriz, ella misma ya reconoció a través de Twitter que se trata de ella, de Jasmine Stewart, un audio de 7 minutos que mandaba para convencer a otra gente de sumarse a esto, explicando cómo funciona. Escuchamos parte de lo que decía Jasmine. Bueno, el mandala o telar de mujeres es algo que se lleva haciendo desde hace muchos años en distintas partes del mundo. Es un espacio de encuentro entre mujeres, un espacio de aprendizaje y en donde se comparten cuestiones que tienen que ver con lo emocional y con lo espiritual. ¿Cuál es la parte financiera del mandala? Cuando una ingresa al mandala y es fuego, entra con un regalo que son 1.440 dólares que se entregan a la compañera que esa semana es agua y que se está consagrando. O sea, la que acaba de entrar le regala 1.440 dólares a la que ya está en la última etapa del mandala. De esa manera, la persona que es agua recibe 8 regalos de 1.440 dólares. Vos vas a seguir subiendo en el mandala, la semana siguiente pasas a viento, la semana siguiente pasas a tierra y a la semana siguiente sos agua. Y a vos misma te vuelven 8 regalos de 1.440 dólares. ¿Esto qué significa? Que pusiste 1.440 dólares y te llevas algo así como 11.000 y pico. En total, la transacción, digamos, hablándolo fríamente, es que pones 1.440 dólares, al mes tenés 10.000, 11.000. Serían 10.000 si le descontás los 1.440 que guardás para devolverle aquella agua como te contaba recién. Un mes después recibís 10.000 y algo y un mes después recibís 10.000 y algo. En síntesis pusiste 1.440 dólares y te llevaste 30.000. Bien, el audio en total son más de 7 minutos. Se había hablado y venía circulando esta idea de que varias, algunas actrices, otras directamente personas del mundo del espectáculo, productoras y artistas, estaban involucradas en esto. ¿Y qué era lo que pasaba? Le daba, digamos, como una pátina también de confianza al telar, ¿no? Si está una famosa, si está esta persona, si está... Y además se refuerza mucho y cuando uno lo escucha dice, ¿cómo vas a caer en una cosa así? ¿Cómo puede ser que se convoque? Había una insistencia muy importante de grupo, de pertenencia todo el tiempo y de hablar de empoderamiento, lo digo entre comillas, y de cumplir sueños. Tenemos el dinero que se entrega en efectivo, se entrega en ceremonias, las ceremonias son precisamente porque la plata circula en efectivo, pero no se entrega la plata sola, se entrega con una suerte de intención, se hacían también rituales. Esto se empezó a expandir y claro, lo que empieza a pasar cuando se expande es que esto es exponencial. Mirá esta flor, que es entre paréntesis una pirámide, tiene 15 personas, está cobrando una. Yo había hecho la cuenta, si yo entro hoy con 1.440 dólares, entro junto a 7 personas, digamos, y le hago el regalo a la persona que está en el centro. Para que cobre yo y cobren las otras 7 mujeres que están entrando a la vez, tienen que pasar por el telar 64 personas. Claro. Para que cobren esas 64 personas, ya son más de 4.000. Se termina la población mundial muy rápidamente, ni siquiera te estoy hablando de las mujeres. Más allá de eso, lo que sí sucede es que muchas veces estas estafas, también como algunas sectas a lo largo y a lo ancho del mundo, basta solo con ver algunos documentales muy interesantes, muy recientes, que hablan de estos mismos denominadores comunes, buscan a estas figuras públicas, muchas veces engañándolas también. Es como estrategia de validación. Mira, lo perverso de esto, y tengo que decir que es todos estos sistemas de estafa a tus conocidos, lo que tiene es que muchas veces quizás vos te lo creíste y terminás involucrando a personas, digamos, a las que afectás también. Y además acá poniendo una pátina de feminismo, la persona que no cobra se queda sin la plata, pero además quizás muy decepcionada, digamos, en un grupo en el que puso y confió directamente sus sueños. Jasmina Stewart decía en este audio que ella estaba cerca de consagrarse, consagrarse es efectivamente llegar a agua y cobrar. Después hizo una serie de tweets a lo largo de las últimas horas, en los que aclara, por ejemplo, que no cobró. Que esto es clave, porque el telar, digamos, está formado por, en concreto y en la fría letra de la ley, estafadoras y estafadas, ¿no? Y el punto es donde se ubica cada uno. Esto es lo primero que escribía Jasmina Stewart. Entre paréntesis, por supuesto, intentamos comunicarnos con ella. No quiere hablar, lo hice también con actrices argentinas. Insisten que actrices argentinas no tienen nada que ver con esto y que es a título personal, con lo cual no se pronuncian. Fue invitada a un telar, al igual que muchas mujeres más, cuando aún no se hablaba del tema en los medios. Nunca había escuchado hablar de los telar y acepté la invitación con ingenuidad y confianza. Mi paso fue muy breve y mi experiencia en ese momento se sintió positiva. Conocí mujeres absolutamente queribles y bien intencionadas y en ningún momento percibí nada oscuro ni negativo. Cuando en su momento me tocó transmitir la experiencia, lo hice en los mismos términos en que se me había transmitido a mí al ser invitada. En el gran círculo de mujeres por el que me tocó transitar en esas pocas semanas, observé siempre responsabilidad y respeto y cada vez que alguien necesitó retirarse, se le devolvió lo ofrecido, entendiendo que el eje de la experiencia no debía basarse en el aspecto material, sino en el vivencial. Claro, pero para entrar y ver tenés que poner los 1.400... A partir de que el tema se instaló en los medios, leí noticias que daban cuenta de experiencias negativas en otros ámbitos y sobre eso solo puedo decir que me llena de profunda indignación y tristeza. Fui visitante ocasional y fugaz de un espacio para mí inédito, víctima del desconocimiento y eso es todo lo que puedo relatar al respecto con el deseo genuino de clarificar y dispuesta, como siempre, a ir contra cualquier mala intención que atente contra la integridad de las personas. Y tres horas después, vuelve a escribir y dice, para terminar de despejar todas las dudas sobre este tema, lo que se me ofreció a mi paso por el telar fue devuelto de manera total y absoluta. No sé si se refiere a la experiencia o al dinero. Eso, por el dinero. El monto que me puse al entrar lo perdí y soy responsable por esto. Fui optimista y confiada, se pregunta, seguramente. Malintencionada, nunca. Nunca. Abrazo sincero y gracias a todas las personas queridas que hoy se pronunciaron acompañándome con amor y respeto. Ahora, ahí, bueno, a mí por lo menos me surge un interrogante respecto de uno de los puntos que expresaba ahí Jazmín, donde aclara que de ninguna manera sabía que podía llegar a suceder nada de esto, pero ella dice que el tema material no es un aspecto fundamental o esencial del telar. Pero, sin embargo, si vos no ponés, para hablar en términos muy concretos, si no ponés los 1.440 dólares, no sos, no te ponés, no sos consagrado. No hay vivencia. No hay vivencia. Se me fue devuelto todo, pero el monto de plata no. Claro. Acá hay un punto con esto, porque en algunos casos se pudo, digamos, devolver el... Como esto se trabaja entre conocidos, Nico, ¿habrá quien cuando su flor pirámide no se concreta, diga, no, pará, yo no me voy a quedar con la plata de los que entraron y la devuelva? ¿Habrá otros que no? No. En definitiva, es muy difícil este tipo de delito, y entre paréntesis, es un delito, porque se encargan muy especialmente de hablar de regalo. Hay un caso en la Argentina del año 2016 que sí salió en los medios, porque sí hablamos de esto en los medios antes, de Chamical, en el que una chica fue detenida, pasó detenida, y tiene un proceso judicial porque, entre otras cosas, llevaba un registro contable de esto. Le escribía regalo, pero es difícil porque son todos, digamos, adultos que a título personal entregan esta plata y que siempre se les dice, además, que con la plata no se va a hacer ninguna inversión, que no se va a hacer nada, simplemente el dinero circula. Acá entra, digamos, la advertencia de la Procelac, que no dijo nada en su momento, que las operaciones financieras tienen que tener un respaldo, y segundo, que estas ganancias en ningún caso fueron declaradas, y este no es un tema menor. Filtraron esto de Jasmín Stuart, porque Jasmín es famosa, y lo publica, insisto, Federico Fasbender en Infobae, que viene también siguiendo este tema. No son todas famosas, ni es la única. Bien, muchas gracias, Fabi. Y se irá, ¿no?, el tema del telar. Esperemos que no, Nicolás, la verdad, cansa. No, bueno, pero parece que hay más gente involucrada. No, eso seguro. No, y además es un mismo esquema que se agarra de distintos valores, de distintas ilusiones, para engañar a más gente, pero es un esquema viejísimo, utilizado con otro disfraz. Claro, y en el que quizás una persona que ha, digamos, tomado dinero de otros, realmente sea estafadora porque la estafaron. Es perverso. Sí, es la telaraña de la abundancia, más que el telar. Sí, es la telaraña de la abundancia, más que el telar.